Hola, gracias por acompañarme, preparemos el corazón con el soplo de la vida, inhalamos en nombre del Padre, exhalamos, del Hijo inhalamos exhalamos, y del Espíritu Santo, inhalamos, exhalamos esta es nuestra oración de la mañana, me acompaña gracias, amado y adorado Padre Celestial, has querido que vuelva a presenciar la luz del sol y como se van ocultando las últimas estrellas de la madrugada gracias Padre, por permitirme despertar a un nuevo día, con las personas que amo despertar a este mundo lleno de luz y colores maravillosos Padre Santo gracias por tu misericordia, y concederme el perdón de mis faltas gracias, porque en tu infinita generosidad, tengo sustento para mi vida vida que tú mismo me has dado por favor Padre mío, Señor del cielo y de la tierra que mis pasos de este día se dirijan por tus senderos indicados que sea tu palabra mi guía y tu callado mi faro que sea tu voluntad, la ruta de mi día que en estas horas nuevas que me has dado, sepa tocar los corazones de mis hermanos impide por favor que mi torpeza espiritual me haga mentir engañar, lastimar, o ser indiferente al sufrimiento de mis queridos hermanos hijos tuyos maravillosos, que me prestas como un valioso regalo a conocidos y extraños Padre todos tus hijos, mis hermanos hoy Padre mío, hazme digno de tu gracia quiero ser mejor que ayer y no puedo solo, se me olvida con facilidad por favor, llévame de la mano recuérdame constantemente que estás conmigo y que este día en realidad no es mío hazme ver cada momento como un presente invaluable como un milagro aclara mis ojos Padre Santo y ayúdame a amar sin esperar nada enséñame a vivir este día como el último de mis días a apreciar cada respiración como el último aliento enséñame a perdonar Padre mío a perdonar con amor y con esperanza enséñame a ser uno de tus amigos como lo fueron tus discípulos personas comunes y corrientes en los que encontraste capacidades extraordinarias de corazón bravo y generoso enséñame a ser como el samaritano y ayudar al necesitado enséñame a reconocer en la ira o el enojo de mis hermanos la necesidad de tu consuelo ayúdame a ser bueno Padre mío a ser como tus queridos amigos que te acompañan en el cielo pescadores de hombres que llevan en sus redes las almas de tantos hoy quiero encontrar lo maravilloso en cada uno de mis amigos enemigos conocidos y desconocidos para nunca llamar enemigo ni al más contrario de tus hijos que sólo por ser tu criatura es milagroso entre los seres del mundo enséñame Padre a no perderme en lo material y agradecer cada día lo que tengo pues en cada detalle de la vida está tu amor infinito acompáñame este día oh Padre pues si a ti te tengo no falta nada eres mi luz y mi fuerza y a donde vayas yo como tu pequeña oveja te seguiré que mi alma y mi corazón tengan en tu nombre la razón de este y todos los nuevos días y en tus manos pongo las felicidades y las tribulaciones de mi vida pues tuya es protege a mis hermanos protege a mi familia a mi pareja a mis hijos a todos los desconocidos permíteme ser un espejo de tu luz en este nuevo día gracias Padre gracias Padre amado, omnipotente y generoso en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén el Señor sin Gracias por ver el video.